...su aspecto, por eso les hace el cite todo el tiempo. El peor es más que no los mariscos son malos. Eso, que es agravable, mira, no te voy a gustar eso. ¿Pero un poquito de asco? ¿Cómo no te lo agradezco de todo? Lo que es un manjar para algunos, para Cristian es un alimento sin sentido, de mal sabor y poco agraciado. Por eso esta reacción cuando lo invitamos a tener un acercamiento con estas exquisites. Raro, por decirlo menos, en un país que tiene más de 4.000 kilómetros de costa... ...y por eso una infinidad de productos marinos a disposición. Pero al parecer Cristian no es la excepción a la regla... ...porque los chilenos consumimos al año en promedio solo 7 kilos de productos del mar... ...muy por debajo de países que incluso tienen menos kilómetros de costa. ¿Pero por qué comemos tan pocos pescados y mariscos? ¿Por qué para algunos son tan desagrabables? ¿Influye la preparación en la opinión de los comensales? A continuación sabremos cuál es la mejor manera de comerlos... ...y las fuertes razones que hacen que alguien no nos tolee. Son las 7 de la mañana y Vitalia está tomando un particular desayuno. ¿Así se come la jaima? Sí, así se come, a menos yo me la pongo así. ¿Crua? Cruda, por rico. ¿Y no hay peligro de comerse la jaima tú? A mí nunca me he hecho nada. Siempre he comido una niña ni nada, se la come así. Así lo va, pues si la saquea de cierto equipo. No hay que ser adivino para suponer cuál es el apodo de esta mujer. La come jaima es todo un personaje en caleta portales. Trabaja en tierra, entre los botes, desenredando redes y colaborando en lo que sea. Pero aunque lleva años aquí, aún no encuentra la forma de convencer a algunos de estos pescadores... ...para que la dejen entrar al mar a pescar igual que los hombres de la caleta. No, no, las mujeres no salen a la mar. No hay permiso. ¿Por qué no salen a la mar? Porque el machista viene el lente. Una era y una chiquilla tipo. Estuvo como una semana saliendo, pero no... No, no dio resultado. ¿Por qué no dio resultado? No, porque... Es más para los hombres. ¿Por qué es más para los hombres? Sí, por siquiera es una mujer ahí levantando redes. Y una fue usada por otra, está la red. ¿Pero quiere usted que una mujer no puede ser cabajas? No. ¡Veca! 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 Los pescadores se arriesgan para que los frutos del mar lleguen a nuestra mesa. ¿Es un trapo peligroso? Después del minero, sí. Es peligroso, porque uno sale y no sabe si llega. Son muchos los que han perdido la vida. Este monumento construido a los pies de la imagen de San Pedro mantiene vivo el recuerdo de los que partieron y no regresaron al muelle. Gare, Jaiba, Jotelillo, Pescachica, El Gini, Raquillones, El Chueco, Soloscuase y Ramón Faría. Todos amigos míos. Esta historia comienza en Las Caletas. Es allí donde usted desde muy temprano puede encontrar mariscos y pescados frescos. Pero la variedad de lo que encuentra depende exclusivamente de que tan generoso sea el mar. Mientras Italia debe conformarse con mirar desde el muelle, los botes salen y regresan muy temprano. Por lo que podemos ver, hoy nos fue un gran día. ¡Mano, mano, bien! ¡Y más! ¡Ahí estamos! ¡Los lobos no se nos tiran la red, no! ¡Ahí era un gran día! ¡No, más mal! ¡Ya va a tocar los lobos! ¡Bájate, Manuel! Son tiempos difíciles para la pesca artesanal. Los barcos extraen grandes cantidades de peces y mariscos y dejan poco para los pescadores de la calera. La verdilusa, conocida comúnmente como la pesca, hoy en día sale bastante más pequeña que antaño. Salíamos ahí y empezábamos a chispear y pillábamos tierra, jureles, pesca, cerquita aquí. Salía aquí nomás, a remo. Ahora, ahora es distinto porque hay que ir a buscar el pescado allá afuera. ¡Algo, alito, 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 en el mes! ¡Aquí está acá, fresca, barata! El santiaguino de vacaciones espera estar en pleno verano para disfrutar de todos estos frutos del mar. Pero pareciera que no hay tanta costumbre de comer incluso durante el resto del año. ¿Quiere que le demos un consejo? Aproveche de comer ahora porque ya hemos visto lo difícil que está resultando que pescados y mariscos lleguen frescos a nuestras mentes. Principalmente por la exportación y los depredadores naturales. ¿Cómo se van a perder estos productos que, entre otras cosas, tienen la fama de ser afrodisiacos? A propósito, ¿es una verdad que eso del mito? Sí, eso dice, la verdad es que puede que tengan cierta razón. ¿Y cree usted? Sí, yo creo que sí, que todo tiene, claro. ¿Ha tenido alguna experiencia con mariscos? Sí, cercana más o menos a la tuya, así que podría casi afirmarlo. Es todo lo contrario. ¿Por qué? Sí. ¿Te imaginas de tú comerse una buena panzada de marisco y después, no sé, por... Eh... ¿Qué va a pasar? Díselo. ¿Díse usted? ¿Por él? Yo sí. ¿No lo necesitan? Gracias a Dios. Diversas opiniones. ¿Quién sabe si hay algo de cierto en esta teoría? Si quiere tener certeza, le recomiendo que mejor haga la prueba. En todo caso, se dice que daría resultado de nombres mal alimentados. Los mariscos otorgarían la energía necesaria para aquello, pero no todos pueden hacer la prueba. Hay personas que, aunque les gusten, no pueden comer mariscos porque está en riesgo su vida. Macarena Muñoz ama los camarones. Con mayonesa o limón, da igual. Lo mismo con las jaibas, pero hoy debe mirarlas desde lejos luego de un complicado episodio. Este verano salí a comer, estaba comiendo en un litoral. Y empezó a picar mucho la garganta. Me cerró la garganta porque había comido pastel de jaiba. Iba en el auto, me saqué las lentes del sol y tenía el ojo hinchado, como este tamaño. Es una carga genética que todos traemos. Somos alérgicos y en algún minuto esta alergia se manifiesta. Y esto es secundaria a la exposición. Es decir, debo consumir, en el caso de los alimentos, este determinado alimento para posteriormente reaccionar. Macarena la sacó bastante barata. Hay alérgicos que reaccionan tan mal que pueden incluso morir. Los síntomas principalmente son, primero, a nivel cutáneo, que se puede producir urticaria, que son estos jabones en todo el cuerpo. Además se puede producir angioidema, que es un aumento de volumen de labios, párpados, náuseas, vómitos explosivos, diarrea. Estas reacciones pueden llevar a la muerte, pueden ser fatales. Y las causas principales de muerte son el paro respiratorio y, por supuesto, el colapso cardiovascular.